Muy buenas, ya tenemos spoilers del capítulo 113 de Shingeki no Kyojin Realmente me agarró ahorita de madrugada, es súper temprano Y pues, por cierto, si quieres ver las imágenes, las voy a poner aquí en chiquitito Pero para evitar copyright y si lo quieres ver tranquilamente Y no me quieres ver a mí, puedes ir a mis redes sociales, ahí está todo, ahí lo puedes ver Te veo por allá si quieres Y si no, pues quédate a escuchar lo que tengo que decir ¡Comenzamos chicos! Si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete Durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin Con un calendario todo directo de Japón Por favor, sígueme en mi otro canal Kakashi Wine Y en mis redes sociales Twitter y Facebook, van a estar apareciendo aquí El tiempo retoma su curso Hubiese querido esperar, hubiese querido esperar Pero lo que acaba de pasar no tiene nombre chicos Realmente acaba de pasar algo impresionante y se los tengo que comentar Los spoilers actualmente son unas 7 páginas pero con eso basta y sobra para saber que este capítulo es épico Como ya habíamos comentado en la tarde, el Capitán Levi se va a enfrentar a los titanes creados por el Titán Bestia Sin embargo, va a ser un desenlace, bueno, para muchos inesperado y para otros super esperado ¿Se acuerdan que en la tarde subí un video hablando acerca de que el Capitán Levi iba a salir ileso del ataque? Y que era Seke el que tenía pues este peligro de muerte Pues como ya lo había adelantado y muchos me dijeron Es que no se dijo nada de Seke Y claramente Seke perdió la batalla Perdió este movimiento Bien, en las viñetas que podemos ver Una de estas parecidas armas a la lanza de trueno Se impacta en el pecho de Seke Y lo revienta, le revienta Todo el pechamen Se lo revienta Y Levi lo saca de ahí Lo saca masacrado Lo saca hecho polvo El jefe de guerra Termina totalmente destrozado Le queda destrozado todo el cuerpo Y Levi le deja clavada esta lanza de trueno Mientras Seke se está regenerando Tiene un flashback acerca de el llamado hombre misterioso El hombre misterioso fue un personaje que apareció en el capítulo 87 Y cuando apareció El estaba abrazando a Zeke Después de que había reportado a sus padres Bien, nuevamente Zeke lo recuerda Mientras se está regenerando No muere Zeke Pero si queda completamente grave Y ya ha revelado sus intenciones Por lo tanto Ya no le va a ir bien Con el resto de la humanidad Pues bien Recuerda a esta persona Y si, como yo ya había dicho en un video Creo que tiene un año esta teoría Del hombre misterioso Que esta persona Aparentemente Sería el antecesor de Zeke Con el titán bestia Y posiblemente Uno de los revolucionarios serdeanos Claramente necesitamos Más páginas Traducción y tal Pero yo creo que Son buenas conclusiones rápidas Así que realmente Espero que te guste Esta conclusión O este video Medio rápido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!